En mis manos he guardado los secretos de tu cuerpo Y en mi boca los delirios de mi miel y de tus besos En tus ojos he pintado corazones en silencio El temblor de tus caricias se despiertan mis deseos ¿Cómo decirte que te amo? ¿Cómo decirlo si no puedo? De la forma en que quisiera poder decirte que te quiero He guardado con silencio mi atrapado sentimiento Que no me cabe en el pecho, pero te quiero Este amor desesperado no da tregua el pensamiento Y no hay en el diccionario descripción a lo que siento Lo que nunca has despertado Se parece a los misterios de los cambios sagrados Que conducen a lo eterno ¿Cómo decirte que te amo? ¿Cómo decirlo si no puedo? De la forma en que quisiera poder decirte que te quiero He guardado con silencio mi atrapado sentimiento Que no me cabe en el pecho, que no me cabe en el pecho, pero te quiero ¿Cómo decirte que te quiero? ¿Cómo decirte que te amo? ¿Cómo decirlo si no puedo? De la forma en que quisiera poder decirte que te quiero De la forma en que quisiera poder decirte que te quiero Oh 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 Gracias por ver el video.